¡Vámonos! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? La tormenta ya pasó y en todas las aceras nuevamente brille el sol Ven, únete a la fiesta, ¿qué te pasa? Deriva la muralla Sal, asómate al balcón, no seas aburrido, lo mejor y lo peor Tenemos que vivir lo que te pasa ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y desamor son plumas en el viento, van y vienen sin control Dale tiempo al tiempo, ¿qué te pasa? Acorta la distancia Deja de buscarle ya, esos cinco pies al gato que no tienes razón En el fondo igual que yo, con el alma hecha a pedazos, vuelves a empezar Siempre de cero ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ya no hay lluvia, fíjate, ni nubes en el cielo Nuevamente brille el sol, disfruta del momento ¿Qué te pasa? No pongas esa cara El amor y desamor son solo un accidente, no te dejes deprimir Disfruta de la gente ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ay, ¿qué te pasa? Deriva la muralla Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ay, ¿qué te pasa? 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 Gracias.